porque hay acá cuando lleva nómada del invierno no hay que pasarse el 40% de probabilidad bueno allá que hay cualquier crío porque o sea si le sube más de 40 realmente está desperdiciando recursos que pueden ir para otro lado porque mira por ejemplo esta mía ahora mismo tiene 40 vale con artefactos con este le sube un 20% la probabilidad de crítico si los enemigos están afectados por crío que normalmente lo están entonces ya se pondría en 60 y otro 20 más si está congelado o sea ya está en 80 y luego aparte no cancela ahora mismo te lo enseño que no lo puedo no te lo puedo enseñar pero quédate con que sólo con el set a nada que metáis a alguien que congele o sea un hidro con ella ya está en 80 de probabilidad de crítico con eso ya llegó los personajes crío con el set de nómada es lo más roto que hay en el juego y luego aparte tú tienes consonancias por en el equipo por juntar elementos entonces la doble crío te aumenta un 15 por ciento más la probabilidad de crítico contra enemigos afectados por crío o congelados entonces ya está en un 95 por ciento de probabilidad de crítico o sea vas a estar metiendo críticos todo el rato entonces de sobre